Hola sean bienvenidos a la historia de hoy yo soy Dacro y hoy les contaré la verdadera historia de Kalahari. Como ya todos sabemos, Kalahari es un mapa con muchos misterios desde un esqueleto gigante en el medio de una ciudad hasta un barco fantasma, pero hoy veremos que fue lo que realmente pasó con este mapa tan grande y misterioso, pero tenemos que saber que todo esto fue causado por el monstruo de Kalahari. Vamos a escuchar la historia. Creo que ya todos hemos visto este lugar. Así es estoy hablando del cementerio de elefantes, se dice que hace muchos años apareció en el mapa de Kalahari un monstruo que era de un tamaño gigante tan grande que las armas normales como la aka, o la escar no le hacían nada de daño. Todos los habitantes de Kalahari estaban aterrorizados con el tamaño de este monstruo y con los daños que estaba haciendo en todo el mapa. Daños que a día de hoy aún podemos ver en las ciudades y lugares más afectados. Bien bien, ya estamos en el lugar e iré a hablar con el sheriff de esta ciudad para que me cuente qué fue lo que pasó hace muchos años con el monstruo de Kalahari. El ambiente se siente bastante pesado y me da miedo pensar que en este lugar murieron muchas personas. Allí está el sheriff veamos qué nos puede decir sobre este lugar. Hola señor sheriff, soy The Crow, y vengo a que me cuente todo lo que sepa de este lugar. ¿Hola cómo está? Claro que sí. Mire todo inicia hace unos 40 años, todo el mapa de Kalahari estaba tranquilo pero de un momento a otro todo el piso empieza a temblar. Las personas creían que era un gran terremoto, pero no, desde una de las esquinas del mapa se podía ver un ser gigante muy muy grande que empezaba a atacar a todo lo que veía. El presidente de Kalahari asustado decide gamar desde la refinería a los piratas más temidos de todo Frefir. Los contacto con la antena más grande de todo Kalahari, todos los trabajadores de la refinería dieron todo lo que podían para que el mensaje les llegara a los piratas ya que era la última esperanza que el mapa tenía, Gake. Ni los militares podían hacerle daño con sus armas o granadas. Pero todo esto fue en mano, Gake al llegar los piratas, el monstruo dañó su barco con una simple pisada, matando así a todos los piratas que habían llegado a salvarle el mapa. Aún hoy podemos ver ese barco, Gake el presidente decidió dejarlo ahí como un conmemorativo a aquellos seres que intentaron salvar nuestro mapa. ¿Quiénes fueron los más afectados por este monstruo? Y cuénteme también cómo fue que lograron matarlo. Pues mira los más afectados fueron los indios que vivían en el canto de piedra, porque casi todos los habitantes de esta ciudad fueron asesinados por el gigante Zer, obviamente también los piratas ya que no quedó ningún sobreviviente, también algunas cárceles quedaron agrietadas permitiendo que muchos presos escapen pero en general todo el mapa fue muy afectado. Y le cuento también cómo fue que se pudo asesinar al monstruo. El presidente de Kalahari ya estaba muy asustado y no quería que su gente siguiera muriendo, entonces llamó a todos los mejores herreros y constructores de la ciudad. Les pidió que construyeran un torpedo gigante que tuviera la fuerza suficiente para poder matar al gran monstruo de una vez por todas. Y así fue, en dos días completos. Los trabajadores estuvieron día y noche para construir el torpedo gigante, fue un trabajo muy pesado pero se logró. Se construyó el torpedo y ahora solo tocaba esperar a que el gigante monstruo lo intentara atacar para activarlo y poderlo matar. Al llegar el monstruo a atacar el torpedo, fue activado desde refinería con las antenas. El torpedo atravesó el monstruo y lo sacó volando hasta que cayó muerto. Ahora conocemos el lugar de su muerte como el cementerio de elefantes. Y es justo donde hoy estamos. Y podemos ver su esqueleto que quedó enterrado en este lugar. Y ahora es considerado como un logro más para nuestro bello mapa Kalahari. Wow, si no te molesta quiero ver el esqueleto. Claro que sí, veámoslo. Oh dios mío, es realmente gigante. No me imagino el terror que vivieron los habitantes de Kalahari, es tan grande que puedo caminar sobre sus huesos. Wow que verdadera hazaña lo que hicieron con el monstruo. Muchas gracias por contarme la historia señor sheriff. Iré a entrevistar a más personas para que ellos me cuenten su parte de la historia. Ya estoy en canto de piedra, e iré a hablar con uno de los pocos sobrevivientes en esta zona del mapa, él me contara todo lo que vio ya que él sobrevivió a este horrible ser. Vamos a ello. Hola señor. Vengo a que usted me relate todo lo que sepa del momento en que apareció el monstruo en Kalahari. Hola mucho gusto. Claro que sí, yo le cuento todo lo que sé, mire. Era un día tan normal como todos, pero de repente el piso se empezó a mover muy fuerte, las cosas se cayeron al piso y todo el mundo empezó a gritar, yo no sabía que pasaba así que salí a mi terraza a ver que sucedía, lo próximo que veo es una pierna gigante aplastando las casas que están al frente de la mía. Me asusté demasiado, entré a mi casa y empezaron a sonar unas alarmas como de emergencia, también desde la refinería de la ciudad sonó algo tal como. Todo el mundo refugiese, recibimos un ataque. Todo el mundo refugiese, recibimos un ataque. Por favor no salgan de sus casas hasta nuevo aviso. Todos mis familiares y mis amigos nos escondimos en nuestras casas, pero muchos salieron por miedo a que su casa se derrumbara. Después de dos o tres días pasó todo ya que mataron al monstruo con un misil gigante. Muchos de mis seres queridos murieron y como puedes ver quedan muy pocas personas viviendo en este lugar tan pocas que parece abandonado el lugar, ya que tienen traumas de que algo así pueda pasar otra vez. Yo sigo acá porque me gusta recordar mis momentos de niño espero te sirva esta información. Si amigo, por lo que veo este lugar está muy solo. Realmente lamento todo lo que pasó aquí. Muchas gracias por la información. Ten buen día. No hay de qué. Igual para ti y gracias por dejarme contar todo lo que viví. Hasta luego. Bueno y ahora estoy con la última persona de esta historia. Así es, un pirata. Creí que todos habían muerto pero no. Él nos contará su parte de la historia. Buenas tardes señor pirata. ¿Cómo se encuentra hoy? Quiero que me cuente todo lo que sepa usted sobre el monstruo y cómo fue que usted quedó vivo. Claro que sí. Estábamos toda mi tripulación y yo en el medio del mar. Cuando de repente por una señal nos llega un llamado de emergencia. Al atender la llamada se nos avisa que al mapa de Kalahari llegó un terrible monstruo gigante. Nos pidieron el favor de venir a acabar con aquel monstruo y como buenos piratas llegamos lo antes posible. Pero al momento de dispararle al monstruo con nuestros cañones, fuimos pisoteados por el ser que rompió el barco a la mitad, matándome a mí y a mi tripulación completa. Y ahora yo soy el cuidador de este barco fantasma. Lamento no poderle decir nada más. Mi tiempo aquí acabó. Espero mi historia le sirva y pueda llegar a mucha gente. Hasta nunca. Oh por dios acabo de hablar con un fantasma. Bueno mínimo escuchamos su parte de la historia jaja. Acá termina el video muchachos. Espero les haya gustado y vuelvan para otro video más. No olviden suscribirse y darle like que nos vemos luego. Yo soy Dacro. Saludos.